Bueno, ya hablamos del choque del tráiler de la semana pasada, bueno, de esta misma semana. Y mire, esto ocurrió hace unos momentos en la Avenida Constituyentes. En Álvaro Obregón, este auto se impactó de lleno con un poste y ahí vemos el rescate del conductor. Se desconoce su estado de salud. Por favor, maneje con precaución. Esto está sucediendo en estos momentos. Así que, de verdad, hay que tener mucha, mucha precaución.